Julio César Erazo González, motorista y Edwin Edenilson Loyola Rosa, ayudante, empleados de una empresa que apera de productos al supermercado, fueron capturados acusados de haber hurtado dos trozos de carne de res valorados en unos 82 dólares. A unos empleados de la empresa de transporte que les lleva producto, se habían apoderado de dos lomos de cerdo valorados en 42 dólares, ambos. Los jóvenes explicaron la situación y acusaron al vigilante que los denunció de irresponsable porque tenía prisa por salir del trabajo, dijeron. ¿Cómo me lo voy a rebar si el super tiene llave con chip del candado que yo ando y la empresa donde yo hago el producto tiene el candado con chip? ¿Cómo voy a sacar el producto que me ha quedado lleno del camión? Los acusados dijeron que en otras oportunidades sobran productos, pero que al volver a la base de la empresa en bodega queda registrado el sobrante. Sin embargo, habrá que esperar los resultados de las investigaciones. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.